TANAPOR EL MUNDO 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 se encuentra cerca de Seseña está amaneciendo y nos vamos a tomar un café le pasa una noche todo muy bien he terminado 5 horas y de puta madre y nada estamos unos 200 kilómetros ya de Soria y nada tomo un cafetito que tengo un hambre de cara así que nada TANAPOR EL MUNDO informando desde ese señor chao